Hoy planté tu corazón en llamas Bajo tierra seca Lo regué como si hiciera falta Y arruiné su esencial Aprendí que un corazón vendiera a más Hace daño cercano Necesita estar lejos De cualquier promesa Aprendí a no dejarlo caer A mirarlo como una luciérnaga Y ahora cuelga de mi cuello Como un péndulo en la niebla Aunque a veces me enrede los pies Esa es la cuerda que mueve el planeta Ven y prenderá Oh 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 Sabes bien que ciega nos empuja hacia las alambradas y llena a las fieras. Me aprendí a no dejarlo caer, a mirarlo como a una luciérmaga y habrá vuelva de tu cuello como un péndulo en la niebla. Lo que a veces me enrede los pies es la cuerda que mueve el planeta, el imprendedor. Enterré mi corazón en el agua y cayó la orquesta. Lo escondí para que no sangrara, sonrojó a la tierra. Me aprendí a no dejarlo caer, a mirarlo como a una luciérmaga y habrá vuelva nuestro cuello como un rumor de centinela. Ojalá no detenga tus pies, ojalá ya me siga a tu puerta, ven y prenderá. Ojalá no dejarlo caer, ven y prenderá. Como siempre eres, lo que a veces me gustó la música potencia y prosperity de contradictorias.. A verlo coe association de independenciasteps